Señor Tellado, buenas noches. Buenas noches. El Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, se reía Sánchez, pero en la Cámara no se sabe lo que se ha pactado. Ha sido porque luego lo ha filtrado. ¿Qué ha concedido, qué ha cedido el señor Sánchez para que estos señores se abstengan y haya sacado sus dos decretos? Bueno, yo creo que el Pleno de hoy es el ejemplo de la bochornosa situación que vive la política nacional, después de la investidura de Pedro Sánchez, y lo que ha quedado claro es que Sánchez puede ser el presidente del gobierno, pero el que manda es Puigdemont y lo hace desde fuera de España, y que para que se aprueben reales decretos ley, como el día de hoy, el debate de su aprobación y la negociación no es en las Cortes Generales, no es en la Cámara, sino que se produce fuera de España, a través de mediadores, de verificadores, sabe Dios de quién, pero la realidad es que el debate hoy no sucedió donde debería suceder, y hoy asistimos a un ejemplo claro. El gobierno entraba en el Senado para debatir en una sesión del Congreso, y solo podía salir de dos formas, o derrotado o humillado. Y finalmente ha salido derrotado y humillado, porque uno de los decretos ha sido tumbado por Podemos, y el resto de decretos ha sido aprobado después de que desde Junts chantajeasen al gobierno socialista y a Pedro Sánchez, y Sánchez aceptase el chantaje de sus socios. Y así empieza la legislatura, y nos quedan tres años y medio, y la realidad es que todo hace prever que este sea el relato de hechos de los próximos años. Los independentistas exigen, Sánchez al final cede en todo, y en España al final quienes gobiernan son los partidos que quieren debilitar el Estado, y que quieren un gobierno débil que finalmente acepte todas las pretensiones del independentismo. Bueno, vamos a recordar el botín que ha obtenido hoy Puigdemont de Bruselas, mientras Sánchez se reía en la cámara alta, en esa sesión plenaria del Congreso, pero insistimos que se ha celebrado el Senado porque están de obras en el Congreso, el botín que el profugo ha conseguido después de chantajearle una vez más a cambio de sus votos. Bueno, pues, por un lado, vemos que se han concedido, se le ha concedido, eso es lo que anunció Ayuns, el gobierno nos ha traspasado a Cataluña todas las competencias sobre inmigración. ¿Significa que el Estado ya no tendrá ningún cometido, ninguna responsabilidad en la inmigración en Cataluña? Vamos a ver qué calado tiene esa cesión, en cualquier caso es tremendamente preocupante, porque evidentemente la política de inmigración de un país es una política estatal, es una política nacional y no puede haber políticas migratorias distintas en distintas comunidades autónomas. Yo creo que tiene mucho que ver con las ansias nacionales del independentismo y que desde luego es un muy mal mensaje el que se da en estos momentos. Yo creo que es una muy mala noticia. Otro asunto. Ha conseguido, decía la señora Nogueras, que el gobierno publique los datos sobre las balanzas fiscales con el fin de evidenciar, Ayuns, no sé si también Esquerra, que España nos roba, que es el mantra que aquí se ha repetido hasta la sociedad. Yo creo que ese es evidente el objetivo que se busca, que es que se hagan públicas las balanzas fiscales para poder evidenciar de alguna forma ese discurso histórico del nacionalismo, del España nos roba, que atenta contra el principio de solidaridad territorial que inspira nuestra Constitución y la idea de Estado que tenemos todos. Este es un asunto más complejo y también más importante. En la medida en que, según Junts, el gobierno ha aceptado suprimir el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Qué se persigue con esa supresión? Perseguía tanto Junts como el gobierno. Bueno, pues que suprimiendo ese artículo, la ley de amnistía, una vez que sea aprobada, entre en vigor. A pesar de que haya recursos o cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, ojo, nosotros hemos consultado con juristas, y esto aunque se suprima ese artículo, la ley de amnistía si se presenta por parte del Tribunal Supremo una cuestión prejudicial en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, queda paralizada, no entra en vigor y no hay amnistía para todos aquellos a los que el gobierno quiere beneficiar y privilegiar. Hoy el gobierno ha tramitado y ha finalmente aprobado con la abstención de Junts un real decreto que introduce esta modificación legal y a través de una nota de prensa emitida por Junts van a derogar ese acuerdo que hemos sacado adelante, que han sacado adelante, nosotros no evidentemente. En fin, es una tomadura de pelo clara y en el fondo este gobierno no tiene ni valores, ni principios, ni escrúpulos porque el propio ministro de Justicia, el señor Bolaños, hace apenas 48 horas decía no, no, esta modificación legal hay que hacerla porque es un mandato comunitario, es una transposición de una normativa comunitaria y es de obligado cumplimiento. Bueno, pues han derogado lo que ellos mismos aprobaron en el día de hoy. Pero vamos, no van a conseguir su objetivo, señor Tellero, que es lo más importante. Esto es una tomadura de pelo que en el fondo demuestra que Sánchez está dispuesto a pasar por el aro que le pongan con tal de seguir siendo presidente del gobierno. Y que en España tenemos un gobierno que no gobierna, tenemos un gobierno secuestrado por parte de partidos independentistas que lo que quieren es debilitar el Estado. Partidos que intentaron un golpe de Estado o un golpe al Estado en octubre de 2017 y que, lo dicen claramente, quieren repetir esa situación porque quieren un escenario de referéndum en el año 2024 en el que estamos. Otro de los acuerdos que forman parte de ese botín que Puigdemont ha conseguido, a Sánchez le ha conseguido para que sus votos, en este caso su abstención, permitieran sacar adelante uno de esos decretos. Han decidido que se va a revocar el artículo, un artículo de la ley de sociedades de capital que se aprobó, por cierto, por parte del gobierno de Rajoy después del 1 de octubre del año 17, después de aquel referéndum ilegal, y que permitía a las empresas ubicadas en Cataluña cambiar su sede social, llevársela de Cataluña a cualquier otra parte del territorio español solo con la decisión que tomaran sus consejos de administración, sin necesidad de que se convocara a sus juntas de accionistas y que estos decidieran si había que cambiar o no de sede, si se permitía o no. Bueno, pues se suprime ese artículo con el fin de que aquellos que se fueron pues puedan volver o se les pueda presionar para que vuelvan, ojo. Bueno, al final el independentismo lo que pretende es presionar a las empresas para que vuelvan a Cataluña, empresas que se fueron por la situación de inseguridad jurídica que supuso el proceso y lo que tiene que tener claro, no solo los independentistas sino también el gobierno de España, es que vivimos en una sociedad de libre mercado y que las empresas deciden libremente dónde quieren ubicarse y que desde luego si de algo huyen las empresas es de los problemas y que el independentismo representa un problema y lamentablemente el gobierno de Pedro Sánchez otro. Y este es un último acuerdo al que llega para permitir esa tramitación de los decretos el Estado, o sea, todos los españoles, vamos a asumir la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio de los transportes públicos en Cataluña. La Generalitat no tendrá que pagar absolutamente nadie, nada. Esto es un agravio para el resto de comunidades y para el resto de españoles. Evidentemente, y se rompe el principio de igualdad de los españoles y es evidente que Sánchez ha decidido seguir en el gobierno de España a costa de que haya unos españoles que tengan acceso a mejores servicios, mejores financiación, mejores condiciones para que él pueda seguir siendo presidente del gobierno. Es evidente que hay unos señores que practican el chantaje político y hay un presidente del gobierno que se siente muy cómodo en el gobierno asumiendo ese chantaje, porque hemos visto a Pedro Sánchez salir del hemiciclo y salía contento, salía satisfecho. Y la realidad es que lo que ha sucedido hoy es una auténtica humillación. Una humillación al gobierno de España, pero una humillación a la democracia de nuestro país. Y eso yo creo que es lo más tremendamente grave. A mí que Sánchez no tenga principios, no tenga valores, no tenga escrúpulos, pues ciertamente me trae sin cuidado. Pero que se humille a la democracia española, haciendo pasar porque la sede de la soberanía nacional ya no está en las Cortes Generales, sino que hay que irse fuera de España y negociar con el señor Puigdemont. Las decisiones que afectan a todos los españoles es algo tremendamente grave. Esto que decía, a ver qué le parece. Sánchez, después de ese pleno. Mire, mire. Agradecer, por supuesto, a los grupos parlamentarios que han permitido el que podamos convalidar estos importantes reales de precios belles y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría. Es más, es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace cinco años a esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos. ¿Qué me dice esto? Anteponen ustedes sus intereses partidistas. Bueno, yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo del cinismo absoluto en el que está instalado Pedro Sánchez porque o apoyas al gobierno de Sánchez o eres un antipatriota, ¿no? Y no hay nada más antipatriota en nuestro país que ser y apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. La realidad es que Sánchez se ha acostumbrado a gobernar por la vía del decreto ley que es un mecanismo que está determinado para causas de urgente necesidad y el gobierno de Sánchez es el gobierno que más ha recurrido a esta fórmula para legislar hurtando el control de las cámaras y yo creo que eso es el gran error que comete, ¿no? Y desde luego Sánchez no es un defensor del interés general. Sánchez es un defensor del interés particular. A Sánchez lo único que le preocupa es su propio interés. Permanecer en el gobierno al precio que sea, cueste lo que cueste, valga lo que valga y tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y ha demostrado que no tiene ningún límite. Y hoy lo hemos visto porque entraron en el Senado con los reales decretos sin posibilidades de aprobación y a lo largo de la mañana decidieron claudicar absolutamente en todo, ceder a todas las exigencias del independentismo con tal de salvar esos decretos y poder seguir en el gobierno, ¿no? Este es el primer pleno importante, ordinario de esta legislatura. Y yo creo, quiero decir que empieza muy mal esta legislatura. Tenemos un gobierno completamente secuestrado, un gobierno que no es dueño de la situación, un gobierno rehén, un gobierno prisionero y además que acepta las condiciones, todas, absolutamente todas, para seguir siendo prisionero, ¿no? Y esto nos plantea muchísimas dudas porque realmente no sabemos exactamente todo lo que se ha acordado. Porque Sánchez no le ha explicado a nadie todo lo que ha asumido. El PSOE no ha publicado nada, no ha hecho público nada de los acuerdos a los que ha alcanzado con Puigdemont, de nuevo. O sea, esto lo sabemos por los separatistas. Todo lo que se sabe de los acuerdos se sabe a través de un comunicado de prensa de Junts pendiente de ampliación. Y por lo tanto, los españoles lo único que pueden hacer es echarse a temblar porque lo cierto es que este es un presidente que no tiene ningún escrúpulo, que está dispuesto a todo. Esta legislatura está comenzando y creo que a lo largo de los próximos meses la vida política española se va a tensionar cada vez más, ¿no? Hoy se aprobaban además, se tramitaban, ¿no? Las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía que han quedado en un segundo plano, ¿no? Por este debate de los reales decretos, pero que son tremendamente importantes, ¿no? Porque la realidad es que nosotros lo que pretendíamos con nuestra enmienda a la totalidad es blindar al Estado frente a un nuevo posible desafío de los independentistas, ¿no? Y el Partido Socialista ha dicho que no, porque aquí en España quien manda es el independentismo, quien manda es un prófugo de la justicia y quien manda son unos señores que tienen siete escaños en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que no hay nada más antidemocrático que el futuro de un país, lo decidan siete diputados, que son los que condicionan lo que se hace, lo que no se hace, lo que puede hacer el gobierno, hasta dónde puede ir, y que además en cada pleno amenazan al presidente del gobierno diciéndole que ojo con no cumplir, ojo con no cumplir. Yo creo que la situación es tremendamente grave y desde luego si hay una responsabilidad en todo esto, el responsable máximo es Pedro Sánchez y con él todo el Partido Socialista que ha dejado de ser un partido de Estado. Hoy decía Alberto Núñez Fijó, el presidente de su partido, que si él hubiera sabido en qué consistía la política, él no se hubiera dedicado a la política, después de ver esto. Dice, no me hubiese dedicado a la política de haber sabido qué consistía en esto, en referencia al espectáculo que se ha presenciado hoy en el Senado por un poquito de este asunto. ¿En algún momento el Partido Socialista ha querido negociar con ustedes aquellas medidas que realmente se interesan a los españoles, que son las de la crisis? Ustedes proponían, dice, podemos llegar a acuerdos siempre y cuando se deflaste, por ejemplo, el IRPF con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles en rentas inferiores a 40.000 euros. Bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Y había otra más, ¿no? No recuerdo cuál era la otra medida que usted pedía. Bueno, nosotros lo que siempre le hemos pedido al gobierno es bajar impuestos y bajar la presión fiscal que se ejerce sobre las familias. Vamos, esas dos y había otra tercera que no recuerdo cuál era, pero en fin. Deflactación de la tarifa del IRPF para rentas inferiores a los 45.000 euros. ¿En algún momento el gobierno ha querido negociar con ustedes eso? ¿O no les interesa? Bueno, yo creo que el gobierno lo que practica es el victimismo y entiende que tenemos la obligación de apoyarle. Y lo siento mucho, pero no. La política económica de este gobierno no es nuestra política económica. No la compartimos. Este gobierno pretende tener las mayores dosis de gasto público con el mayor endeudamiento y el mayor déficit de nuestra historia y pretende crujir impuestos a todas las familias y nosotros desde luego no lo compartimos. Y lo que hemos dicho es que vivimos una situación de extraordinaria gravedad que afecta tremendamente a la capacidad, al poder adquisitivo de las familias y que eso solo se puede actuar de dos formas. Deflactando la tarifa del IRPF para que en la renta líquida de las familias mes a mes llegue más dinero para rentas que están por debajo de los 45.000 euros y actuando sobre el IVA de productos de primera necesidad. Eso lo hizo el gobierno, pero nosotros creíamos que si hay productos de primera necesidad es la carne, el pescado, las conservas, que el gobierno ha querido dejar fuera de todo eso. Hoy en los reales de Querétaro lo que se ha aprobado es una subida del precio del gas y de la electricidad. Bueno, como el año de cielo, contrario. Que si no se ha aprobado ni va a subir el gas y la electricidad mañana mismo. La electricidad y el gas estaban al 21, por la situación extraordinaria se consiguió rebajar al 5, pero es que en el real decreto que se aprobó hoy con los votos de todos estos señores que son tan progresistas, lo que se decidía era pasar del 5 al 10. Del 5 al 10. Y nosotros votamos en contra. Yo creo que hay mucha demagogia, claro, es más bajo el 10 que el 21, por supuesto. Pero es que estaba al 5, y ahora lo vamos a pasar al 10, gracias a este gobierno tan progresista y a todos sus socios. Una de las cesiones también de Sánchez al independentismo, a lo que le ha pedido Junts, es cero IVA en los aceites, en el aceite de consumo. Me imagino que será el aceite de virgen extra, oliva, y por supuesto también, imagino que en girasol y algún otro. Pero esto necesitará un trámite también, porque va a quitarse el IVA del aceite y no, por ejemplo, de las conservas. O de la carne y del pescado, como ustedes están pidiendo. Yo ahora entiendo que esa nota de prensa de Junts lo tienen que transformar en otro real decreto. Volveremos a vivir este circo nuevamente. Y yo creo que la rebaja del IVA del aceite, que efectivamente se ha disparado de precio a lo largo de los últimos meses, es un guiño para distraer y para que hablemos del aceite, pero para que no hablemos de la profunda desigualdad que suponen todas las cesiones que hoy Sánchez ha hecho al independentismo catalán. Esto solo acaba de empezar, porque llevamos seis meses de legislatura que se han ido entre investidura y investidura, pero los independentistas solo quieren apretar y apretar y apretar, y apretar cada vez más a lo largo de los próximos meses. Y le recuerdan permanentemente a Pedro Sánchez que lo siguiente es contemplar en el año 2024 un nuevo escenario de referéndum para Cataluña. Y nosotros estamos tremendamente preocupados porque Sánchez dice siempre sí al independentismo. Y eso es tremendamente grave y tremendamente preocupante. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad que había presentado el Partido Popular y Vox contra la ley de amnistía. Significa que la ley de amnistía ya tiene, digamos, vía libre para ser tramitada ya y aprobada. ¿Cuándo cree que va a estar aprobada? Bueno, yo creo que... En vista de cómo se ha planteado esto el gobierno por las exigencias de... El gobierno tiene mucha prisa, yo creo que el gobierno tiene mucha prisa porque los socios de Sánchez no se fían nada de él y son los socios los que han establecido un calendario tremendamente apresurado y por eso la tramitación es extraordinaria y urgente y se está tramitando la ley de amnistía incluso con el Congreso de los Diputados cerrado por obras en un mes que no es hábil, que es el mes de enero. Se ha habilitado que el Congreso siga funcionando en enero solo para tramitar esta ley, nada más que esta ley, solo esta ley, porque interesa a Sánchez y a sus socios y a nosotros nos han obligado a tener que presentar las enmiendas a la totalidad el 3 de enero y probablemente porque el gobierno tenía mucho interés en que nadie se enterase absolutamente de nada y que la nocturnidad que supone y ese periodo donde, bueno, pues todos desconectamos un poco de la actividad política bueno, pues para que la ciudadanía de nuestro país no se enterase de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados. De hecho se ha ocultado que había enmiendas a la totalidad de esta ley que se han debatido hoy en medio de este, en fin, de este marabunta de decretos y de... Es evidente que el interés del gobierno es que la tramitación parlamentaria... Esto se ha opacado totalmente, la amnistía ha cerrado en tercer plano. Hoy no se ha hablado en ningún medio de comunicación de lo que se ha aprobado o más bien de lo que se ha rechazado con las enmiendas a la totalidad tanto de Vox como del Partido Popular y la realidad es que la intención del Partido Socialista es que se aprueben el Congreso de los Diputados antes de que acabe el mes de enero que en febrero inicie su tramitación en el Senado para que en abril, abril, antes de las elecciones europeas la ley de amnistía pueda estar plenamente en vigor. Ese es el calendario, ¿no? Que se ha trazado Pedro Sánchez y sus socios. ¿Qué te harás? Tú has estado también todo el día ahí en el Senado hemos valorado ya un poco lo ocurrido pero ¿qué se te ocurre desde el punto de vista del análisis y de la opinión que te suscita todo esto con Miguel Tellado? Hombre, yo creo que habrá... Esto tiene consecuencias para el Gobierno pero yo creo que la consecuencia práctica más allá del sainete que vemos en el ámbito parlamentario y de la situación de subordinación del Gobierno de la Nación ante Carles Puigdemont y ante Junts creo que es importante centrarnos en cuáles van a ser las siguientes batallas y por ejemplo hablaba Miguel Tellado de que seguramente se materializará precisamente la rebaja del IVA al 0% en un nuevo Real Decreto al aceite de oliva la semana que viene el martes expira el plazo para las enmiendas al articulado a la ley de amnistía y ahí es cuando se va a materializar precisamente el acuerdo para la anulación, ha dicho Junts del 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil ¿Cómo? A través de una enmienda ¿Quién la va a presentar? Dentro del proyecto de amnistía se va a presentar esa enmienda para que se incorpore a la... Hasta ahora nos habían dicho que las enmiendas se iban a hacer por consenso es decir que si había acuerdo se presentarían enmiendas parciales y si no había acuerdo no precisamente para no demorar el trámite parlamentario que el Partido Popular quiere seguir estirando para proyectar precisamente la amenaza de la amnistía y por lo tanto Esquerra creía y lo deslizaba esta mañana que no iba a haber enmiendas Hoy se han sorprendido mucho en Esquerra Republicana de Cataluña cuando han conocido a última hora de esta noche o a última hora de la tarde, primera hora de la noche que esta anulación de la ley de enjuiciamiento civil se va a hacer vía enmienda y con el acuerdo de todos es decir, también el vuestro aunque no os hemos informado Esto es relevante, ya digo porque el martes que viene es la siguiente batalla en el Congreso de los Diputados porque termina el plazo de presentación de enmiendas y yo creo esto, en fin, es muy relevante porque de todo lo que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados en el Congreso no, en el acuerdo con Junts son cuatro medidas concretas y de las cuatro, tres podrían ser ilegales Uno, la de las empresas Dos, la de la supresión de la ley de enjuiciamiento civil y tres, la de las competencias en inmigración La cuarta es la única que podría tener un pase que es básicamente la supresión al 0% de la ley, del IVA al aceite de oliva Todo lo demás podría ser ilegal y esto yo creo que es muy elocuente, muy simbólico y que va a traer cola Pero vamos, lo que probablemente muchos espectadores se están preguntando, señor Tejado y hay que insistir en ello es si realmente están convencidos de que la ley se va a aplicar en el momento en que se apruebe por eso le preguntaba cuándo cree que terminará el trámite y su aprobación si creen que va a entrar en vigor en el momento en que se apruebe esa ley de amnistía a pesar de que haya recursos en fin, cuestiones prejudiciales cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de la Unión Europea que hasta el día de hoy eso paraliza evidentemente la entrada en vigor de la ley y por tanto no pueden beneficiarse de la amnistía aquellos a los que se le ha hecho ad hoc esta ley Bueno, yo creo que ese es el escenario al que nos van a abocar y nuevamente el gobierno de Sánchez conduce a España a un conflicto entre instituciones y una situación que desde luego va a tener Incluso con la Unión Europea de por medio Una salida compleja y desde luego Europa está mirando con preocupación lo que sucede en España Es que no es razonable que los votos que Sánchez necesitaba para su investidura se hayan comprado y digo comprado y suena muy fuerte pero es que se han comprado a cambio de otorgarle a unos políticos corruptos, condenados o pendientes de condena porque han huido de la justicia impunidad Sánchez ha comprado su investidura a cambio de impunidad ha convertido a unos políticos en privilegiados y les ha dicho los delitos que ustedes hayan cometido o hayan podido cometer no van a tener responsabilidad penal de ningún tipo porque yo se le elimino a cambio que usted me vote y me haga presidente y me mantenga como presidente y eso es lo que está encima de la mesa ese es el escenario en el que estamos y eso a mí me gustaría que la ciudadanía lo entendiese y lo percibiese ¿por qué se está tramitando la ley de amnistía con esta clandestinidad? pues porque es que si los ciudadanos supiesen exactamente lo que está pasando en nuestro país volverían rápidamente a la calle como hicieron desde septiembre hasta diciembre y unas movilizaciones que al final bueno pues han ¿la van a recuperar ustedes esas movilizaciones? bueno es evidente que hay una indignación social y es evidente que nosotros como partido que ganó las elecciones partido que ha sido votado por una gran mayoría de españoles tenemos la responsabilidad de canalizar a esa gente que está indignada hoy el PP tiene un reto nosotros no aspiramos a representar a los 8 millones de españoles que nos votaron no aspiramos ni siquiera a representar a 11 millones de españoles que votaron cambio nosotros aspiramos a representar a una gran mayoría de constitucionalistas que entienden que lo que está pasando en nuestro país no puede ser hoy la democracia de España es más débil más frágil y tiene una calidad menor que hace unos meses y lo peor es que los ataques a nuestra democracia no provienen de una serie de partidos radicales y ultras es que proviene del gobierno quien debería velar por el cumplimiento de la ley le dice a los socios que le han hecho presidente del gobierno bueno tú no te preocupes que no vas a pagar ninguna pena por haberle incumplido y además yo voy a decir que es por fomentar la convivencia no no aquí no hay convivencia no hay mejora de la convivencia de ningún tipo hay conveniencia pura y dura Sánchez está mirando el interés personal el suyo propio por encima de cualquier otra cuestión no hay nada más injusto y no hay nada más antidemocrático que políticos concediendo privilegios a políticos entender que se puede estar por encima de la ley y en España hoy hay un señor que se cree en España no en Guatarlou hay un señor que se cree que está por encima de la ley y que además la puede modificar y dictar en su propio interés y lo grave es que el presidente del gobierno que juró el cargo diciendo que prometía cumplir y hacer cumplir la constitución se olvidó de decir que prometía cumplir y hacer la prometía hacer cumplir la constitución a todos menos a Puigdemont ¿Se atreve usted a pronosticar que puede durar esta legislatura después de lo ocurrido hoy teniendo en cuenta que a partir de ahora ¿le van a pasar factura cada vez que intente Sánchez sacar adelante sus propuestas en el Parlamento? Bueno yo creo que de hoy el gobierno sale muy tocado primero porque han visto como perdía un decreto como no lo sacaban adelante y como los otros dos al final fueron motivo de extorsión y de chantaje yo creo que esta legislatura va a ser muy difícil muy inestable va a ser una legislatura muy improductiva porque creo que el gobierno no está en condiciones de legislar porque no tiene los apoyos suficientes y hoy se ha puesto de manifiesto y creo que además el horizonte electoral de este año hace que la gobernabilidad de España esté en una situación muy difícil muy complicada y que las elecciones catalanas pueden suponer un antes y un después el punto de inflexión para la continuidad de este gobierno puede ser las elecciones catalanas y va a durar lo que quiera estamos viendo como es muy difícil contentar al mismo tiempo a Esquerra Republicana y a Junts porque tienen intereses políticos contradictorios y electorales sin ninguna duda y por lo tanto los dos se sienten amenazados y cuál puede ser el próximo gobierno en Cataluña será el que decida los catalanes nosotros esperamos que sea un gobierno constitucionalista pero puede ser un gobierno si no es constitucionalista puede ser un gobierno de partido socialista y izquierda puede ser un gobierno de partido socialista o Junts puede ser un gobierno únicamente independentista eso solo va a provocar inestabilidad política en España porque la realidad es que hoy en España el que manda no está aquí está fuera y es el que dirige todo un gobierno Bueno yo lo primero una pequeña reflexión que quería hacer al hilo de lo que estamos conociendo yo veo que efectivamente el gobierno ejerce con la hoja de ruta de Puigdemont y con la agenda de Puigdemont pero esa agenda no es ya que no quepa en la constitución española es que no cabe en Europa porque cuando estamos hablando por ejemplo de separación de poderes es que ya esa última concesión secreta ya no va contra el constitucional o contra el supremo ya va contra el tribunal de justicia de la unión europea cuando estamos hablando de igualdad entre ciudadanos es un principio básico de la unión europea cuando estamos hablando de seguridad jurídica y de libertad de mercado es un principio básico de la unión europea entonces la cataluña con la que sueña Puigdemont cada vez es que no no es que no tenga encaje en España es que no tiene encaje en la unión europea eso por un lado pero otra cosa que me gustaría preguntarle al señor Tellado claro vamos a oír estos días vamos a tener que oír la cantinela el eco de las palabras de Sánchez de bueno eran avances sociales y la derecha se ha votado en contra entonces yo creo que para la gente que nos pueda estar viendo y la gente que a lo mejor no entiende todo lo que ha pasado hoy en el congreso que ha sido mucho porque no entiende todos los procesos claro si efectivamente Sánchez con un gobierno en minoría hubiera planteado medidas que a lo mejor eran buenas porque había que hacer una transposición de directivas europeas porque tenemos ese cuarto pago de los fondos europeos de 10.000 de 10.000 millones que no podíamos perder la prórroga de las medidas ante crisis bueno todas estas cosas la gente dice bueno pues hombre era bueno el contenido era bueno mejorable quizás pero bueno pero el problema es y yo creo que esto lo explique el señor Tellado el problema es presentar como un rodillo con decretos que no permiten el debate que no permiten las enmiendas que no permite un diálogo real con el principal proteger de la oposición o sea es que aunque le hagáis ofertas es imposible el muro está ahí yo es que creo que Sánchez se ha acostumbrado a gobernar a golpe de real decreto creo que estos eran el número 146 47 y 48 desde que Pedro Sánchez gobierna y oiga el mecanismo del real decreto tiene unos una una materia concreta materias que son de urgente necesidad y que por lo tanto se requiere una actuación rápida no no este gobierno vive la improvisación permanente y no se puede legislar en un país serio de esta forma y además te presentan un real decreto con un lote de medidas donde tú no puedes separar o lo tomas o lo dejas y o estás de acuerdo con todo o lo votas en contra todo y por lo tanto no es serio el gobierno o negocia con sus socios o negocia con el primer partido de la oposición con nosotros tiene muy difícil negociar porque es que no coincidimos en sus planteamientos en política económica este gobierno es un desastre es un desastre nosotros no coincidimos con su política económica pero si hubiésemos aprobado si se hubiese propuesto un real decreto con medidas concretas que mejorasen la calidad de vida de las familias que redujese la carga impositiva que deflactase la tarifa del IRPF que resolviesen los problemas que están padeciendo muchísimas familias no sólo para comprar bienes de primera necesidad sino para hacer frente a los gastos de energía estoy seguro que seríamos capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos les hemos hecho propuestas concretas en qué materias podríamos avanzar juntos pero es que Pedro Sánchez no sólo es un chapuzas su gobierno no sólo es una gran chapuzada sino que además es muy soberbio no tiene los votos para gobernar únicamente él solo y no es capaz de escuchar a nadie pero esto no es que lo diga el Partido Popular es que los socios de investidura de Sánchez hoy también se lo han dicho oiga así no así no no nos haga trampas negociemos y pactemos las medidas yo creo que eso es producto de una gran soberbia política de Pedro Sánchez en Europa están preocupados por la deriva de España y por la pérdida de calidad democrática de nuestro país desde que gobierna Pedro Sánchez y no es algo que afecte única y exclusivamente a la ley de amnistía es que antes ya ha habido decisiones del gobierno de Pedro Sánchez muy controvertidas que en Europa se han visto con verdadera preocupación la eliminación del delito de sedición de nuestro código penal desprotegiendo a España y a nuestro país frente a un desafío territorial como el que ya vivimos el abaratamiento de las penas por malversación Europa nos tiró de las orejas dijo ese no es el camino el camino es el contrario la colonización de todas las instituciones democráticas de nuestro país por parte del gobierno socialista es que hoy en todas las instituciones independientes de España hay un militante socialista en el CIS en el INE en todas las instituciones es que el Consejo General del Poder Judicial informó negativamente el nombramiento del fiscal general del Estado es que el Tribunal Supremo tumbó el nombramiento de Magdalena Valerio ministra del gobierno de Pedro Sánchez como presidente del Consejo de Estado es que Pedro Sánchez lo politiza todo y lo utiliza todo en defensa de sus propios intereses y la reforma dura de la justicia en fin Europa Europa tumbó pero dejando de último y la reforma del Consejo General del Poder Judicial donde Pedro Sánchez evidencia y lo ha hecho durante todos los últimos meses que él no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial es muy difícil llegar a acuerdos con un tramposo muy muy difícil la última Esther y brevemente por favor que estamos mal de tiempo venga bueno le voy a preguntar por acuerdos pero no con el Partido Socialista sin duda la legislatura lo más divertido y lo más candente va a estar siempre en el Parlamento y ustedes ideológicamente pueden tener puntos de conexión con Junts porque progresistas no parece que sean por mucho que se hable de bloque progresista ¿tienen previsto presentar iniciativas legislativas que ustedes pueden y contar con los votos de Junts? ¿En materia económica? Nosotros presentamos iniciativas y no las consensuamos antes con otros partidos yo creo que Junts y el Partido Popular estamos en posiciones muy distintas y muy distantes y creo que el entendimiento a día de hoy es francamente difícil nosotros militamos en el constitucionalismo y hoy Junts no parece que esté en ese espacio y por lo tanto creo que el entendimiento es francamente complejo nuestra obligación es defender el Estado de Derecho el imperio de la ley y la igualdad de todos los españoles ante la ley todos y creo que es muy difícil a día de hoy llegar a acuerdos con partidos que no aceptan la vigencia plena de nuestra Constitución no aceptan el marco territorial en el que vivimos que además es un marco que ha permitido el desarrollo el mayor periodo de desarrollo de la historia democrática de nuestro país y por lo tanto creo que es muy difícil llegar a acuerdos con partidos que hoy por hoy están en nuestras antípodas de la historia democrática de la historia democrática